hola amigos cómo están bueno el día de hoy amiguitos bien raro lo que vamos a hacer ya era una dinámica que hicimos antes pero es raro que yo la haga y es que como nos han impuesto varias restricciones en el canal para reaccionar a los vídeos de bagrenator mencionarlo poner su voz o su imagen pues vamos a tratar de evadir todo eso con específicamente nuestra propia voz entonces qué les parece si yo pongo un vídeo de cabezuco del bagrenator lo reaccionó y les digo qué es lo que este sujeto dice no hay un vídeo que subió hace 11 horas en el que pues padre prácticamente nos va a decir si su novia porque no le puede decir esposa está nuevamente embarazada esto sería el tercer embarazo en tres meses que tiene este no no se puede es imposible amigos pero sería muy muy recurrente digámoslo de esa forma no sería un periodo intergenésico como le dicen corto entonces pues vamos a ver es un vídeo que dura cuatro minutitos apenas obviamente ustedes no van a escuchar absolutamente nada no van a ver absolutamente nada más que mi propia voz y yo les voy a describir completamente la escena el de la inflexión de la voz sus emociones y qué es lo que dice y al final una pequeño un pequeño análisis una pequeña reflexión acerca de lo que dice bagren ya saben que él nunca nos decepciona con su forma de ver el mundo su cosmovisión su forma de interpretar los hechos y todo eso no entonces vamos a ponerle play le voy a subir el volumen hola que estén chicos espero que estén bien bastante bien el día de hoy y bueno el día de ayer este hice estuve haciendo varias encuestas pero varios de ustedes me dijeron que hiciera el tag de la novia aunque ya no saliera no estoy diciendo exactamente lo que él dice entonces yo propuse que si querían que hiciéramos preguntas y todo ese rollo la votación dijo que siga no es sí y ya después puso otra encuesta donde les dije que me hicieran todas sus preguntas no dije ninguna fuera las metí todas ok y muchas de ellas se repiten bueno yo creo que son datos innecesarios eso de que se repitan las preguntas no ya pues pon las preguntas y cállate el hocico y aún así fueron solamente cuatro minutos de vídeo pero bueno vamos a ver así que vamos a empezar como acomodarlas y por aquí en la pantalla van a estar apareciendo para que no digan que es choro y le preguntan qué tal besa no qué tal besa jiret vamos a ver si por por alguna razón enferma por alguna razón del diablo ustedes se preguntaban cómo besa este jiret bueno vamos a ver qué opina bagrenator de cómo besa y si besará mejor que mp3 porque hemos visto cómo se daban sus besotes y cómo se babeaban toda la cara cuando se besaban el bagrenator y la goriloca no entonces vamos a ver qué respuesta tiene bagrenator muy bien muy bien le preguntaron a ella porque ella fue la que responde con todo su rotacismo es la que responde que muy bien muy bien le preguntan amas a lalo y estás dispuesta a no hacerle daño a ver pero y todavía bagre la voltea a ver así a ver qué responde no no bagre seguramente va a decir no no lo amo y si estoy dispuesto a hacerle daño pero bueno vamos a ver qué responde dice sí sí lo amo y no podría hacerle daño y bagre responde así oh porque te da ternura escuchar algo que está que ya sabrías que no que no te iba a responder no ay no si te amo y no te haría nunca daño oh pero bueno pone su cara de de con nariz de bruja de cuento así picuda hacia abajo ay no me da una sensación tan no sé de repudio la verdad y luego con su peinadito de morro de secundaria miado que nadie le habla el morro de miado ahí de la esquina que se pone de llorar en posición fetal porque nadie le habla así con sus pelitos parados no así es el bagrenator le preguntan le vas a pedir que se borre el tatuaje de la goriloca a ver vamos a ver qué responde de mp3 aquí dice sí de hecho ya se lo pedí o sea ella misma le pidió que se borrar ese tatuaje y que ya están en pláticas de eso qué tanto tienes que platicar para borrarte un tatuaje que nadie ni ninguno de los dos lo quiere o sea hasta el momento todavía tienen en su piel grabado quién a quién realmente le pertenece el cuerpo de bagre no solamente en la piel también en la ley está está escrito a quién le pertenece no a mp3 es propietaria de de bagre suco ante la ley y pues realmente y red solamente llegó a usurpar no llegó a robar es una roba esposos digamos de una forma y pues no es menos denigrante para ella porque podríamos decir no si le robó el esposo que chingona no es la que ganó la poderosa le ganó a mp3 pero no realmente pues podemos decir que quien se lo queda pierde no quien se lo queda pierde y sale sale mal ahí en todo eso y pues que coman caca este aún así humillante que te lo ganaste supuestamente perdiendo grande lo ganaste y todavía tienes que ser la otra tienes que ser la otra y lo dice de forma orgullosa yo siempre he sido la otra pues imagínate si nadie te ha puesto como una prioridad ni siquiera como para decir él sabes que me va a divorciar para mínimo poder poderte dar el título de esposa ante los demás o sea qué decepción debe sentir la la familia la mamá decidir no solamente porque se encontró al hombre que se encontró sino porque siendo el hombre que es la basura de persona que es este sujeto ni siquiera él le puede otorgar el título de esposa ni siquiera él la tiene ahí como la segunda mujer la tiene y como la amante y la forma toda el doble de humillante no solamente para ella sino para también su descendencia es se reprodujo con ella se reprodujo con ella pero bueno vamos a ponerle más play ni a ver qué otra pregunta hace si no saben qué tatuaje es el de aquí se señala el pecho donde está tatuado a mp3 claramente no compartir ese eduardo jaja es broma es que me que es lo que más te gusta le preguntan dice no no lo compartirían este y lo que más me gusta de él es su forma de ser es una persona muy muy tierna güey imagínate que cuando tienen que decir que lo que más les gusta de ti es tu personalidad es porque de plano ya eres feo de plano ya no digas ninguna otra virtud hasta allí dijo que el vato se le hace tremendamente sopenco que no destaca por su inteligencia que a veces le sorprende incluso las decisiones que toma porque no parecen estar guiadas por ninguna clase de inteligencia de ningún tipo talentos no tiene y pues guapo no sea depende de quien lo vea pero tiene que decir su personalidad porque porque su personalidad es intangible porque su personalidad no se puede medir porque ahí sí se limita completamente al gusto de cada quien hoy lo que más me gusta es su personalidad porque si le hace un elogio de cualquier otra cosa la gente va a decir no manches neta no no te creo nada no puede decir hay me gusta su inteligencia no puede decir hay me gusta que es muy trabajador no puede decir hay es que me encanta este no sé es súper súper guapísimo o sea no puede aventarle flores a cualquier otra cosa porque podría ser medible y no no se basa en la interpretación o no se basa en el criterio de cada quien no pero bueno vamos a seguir viendo las preguntas el bagre nada más pone su cara seria así como de que realmente no entendió ni siquiera la respuesta o sea su mente está ir a este en otro en otro plano pero bueno alex pregunta qué es lo más cursi que ha hecho eduardo por ti hay que recalcar que bagre le cuesta mucho trabajo leer se nota que se quedó en una etapa de su desarrollo y no avanzó más a incluso un solo mensajito de esos le cuesta mucho trabajo pues no sé si sea cursi o no es una persona muy tierna pero apenas me enferma y medio gripa como saben las embarazadas no pueden tomar medicamento y medio temperatura y coincidió que estaba yo en su casa entonces este me dio mucha ternura la forma en la que se preocupó se apuró un trapo frío que te doy porque bueno has comido este se quedó despierto toda la noche cuidándome o sea la verdad es que es es una de las tontas ocasiones en las que ha sido muy tierno o sea la ternura wey es lo de por defecto no o sea si tú si tú no o yo marido lo que sea mientras estás embarazada no hace eso no sé con quién estás pero es por defecto o sea no es como la gran virtud que tenga ese sujeto no y aquí confiesa ya que el sujeto está que la sujeta está embarazada lo que no sé es si este vídeo es subido recientemente a ver si fue grabado recientemente o no la subida tiene 11 meses digo 11 horas perdón pero no sé cuándo se subió de forma original ya saben que pues va a ver ahorita está resubiendo su contenido y tal entonces no sé realmente si si es actual pero porque hay sospechas de que está embarazada por tercera vez no la sujeta yo diría honestamente que los tres serían de bagre porque ni siquiera para bagre me imagino que puedas tú empezar una relación con alguien que tiene ya un embarazo a medias no es como que no 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 lo sé no lo veo yo así como que uff uff no mames un dice bagre qué sientes cuando ves un rumor de bagre nator le preguntan a gilet pues pues dice pues realmente nada pues porque yo sé qué onda dice yo sé quién es y pues realmente ahorita sí se ve qué está pasando entonces pues no se parece mucho la respuesta de mp3 pues yo yo veo cuando viene de trabajar y ni modo que lo haga tan rápido en cinco minutos de que viene del trabajo o sea que yo lo conozco a ver gilet empezaste una relación con bagre después de haber visto que le eran infiel a su esposa a su esposa ni siquiera una noviecilla cualquiera como tú a su esposa le era infiel lo va a hacer tarde o temprano le vas a aburrir en algún momento y lo eso es y ya lo y ya no deja de serlo ok entonces me parece muy muy patético que yo lo conozco yo sé quién es si realmente supieras quién es y no ignorarás lo que quieres ignorar convenientemente sabrías que ese momento va a llegar pero ya no ni siquiera es algo que te deba a ti es algo que le debe a sus a sus hijos con la videojuegos los dos pregunta le preguntan no soy ale gómez dice juegan videojuegos los dos y qué juego me recomendarían para que yo juegue con mi novio le preguntan y ella responde este casi no ya no juega frifa yo no soy de la desmotive es que yo antes era bueno era de marvel versus capcom y cnk pero este pues hasta el principio si era como la acomodaba unas santas golpizas y el bagre sonríe así como decir pero ya después me empezó a ganar y ya no me gustó y el bagre pone su cara así como de a huevos soy un súper macho alfa porque le gano en el mortal kombat no ay dios santo no pero me gusta mucho verlo jugar hay un juego que resident evil 7 ah no amigos no es actual es cuando estaba grabando resident evil 7 entonces olvídenlo se acaba todo el rumor no no su novia no está embarazada más que jugarlo yo a ver cómo juega yo no me respondo con eso que por cierto está bueno el recién y un 7 hay que jugarlo pero ahora sin dificultad alta porque fue muy fácil dime quién fue el viejito no o sea la jide ni siquiera estaba jugando y ella le ayudaba a jugar al vato quien te ayudó a ganarle al mosk tú pone su cara de niño mencita así de ahhh quien te ayudó a abrocharte las agujetas a ver quién ahhh 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 dice Kevin le ayudas a los vídeos no dice ella que no que no le ayuda nada bueno ahí se acaba el pinche vídeo bien bien cagado y pues aquí vemos un meme que pues obviamente se lo voy a escribir es el bagre en el tambo del baño y dice como cuando pides tus tacos con bastante picante y después vas al baño ahhh 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 me preguntan cómo se siente con la llegada del bebé a ver vamos a ver dice que él se sienta feo y guapo al mismo tiempo dice cuando ha sido a la vez que más miedo ha sentido y se queda pensando otros tres días y dice cada que yo estoy arriba de un puente ¿por qué? porque él le tiene pánico escénico a Dazatudas dice bueno no en todos nada más en los que se mueven más ¿más de qué? cuando dices más es cuando tienes una comparación es los que se mueven y los que no se mueven ¿cómo voy a saber yo los que se mueven más? entonces ¿cuáles son los que se mueven menos? es que no sabe hablar este pedazo de... perdón hay puentes de viejitos que se sienten que se mueven bueno es que también yo confirmo el miedo que tiene Vagrenator a cruzar puentes porque el puente ese que llega de Nesa a no sé dónde que cuando iban al panteón si se terminó cayendo ¿no? pues ahí sí en esos puentes se siente cuando pasan las caras pero últimamente a ella le consta cada vez que yo salgo con un cigarro prendido pasa una pipa yo no y yo siempre se lo he dicho siempre que voy a humo a algo o sea imagínate el Vagre yo no sé dónde saca dinero para sus cigarros honestamente yo siento que si tú tienes hijos y le estás batallando de dinero y compras cigarros y fumas no es esencial está siendo irresponsable la verdad discúlpenmelo discúlpenme si ustedes creen que yo estoy siendo demasiado estricto con eso pero si tú le estás batallando de dinero si tú estás pasándola mal si no sabes cómo le vas a dar de comer el día de mañana a tus hijos pero aún así te compras tus cigarros algo que es carísimo honestamente estás siendo completamente irresponsable con ellos les estás faltando el respeto ellos no te pidieron hacer no les estás regalando la vida te impusiste a ti el papel de padre entonces tienes que hacer las cosas bien y fumar es un lujo honestamente y se les pido disculpas a las personas que fuman un lujo que me parece a mí bastante pendejo pero es un lujo al final de cuentas y nadie puede tener un lujo si a tu hijo le hace falta en zapatos bonitos si les hacen falta zapatos bien si les hacen falta si no tienes resuelto el tema de su educación si no tienes resuelto el tema de que coman saludable es a mí me parece muy pendejo y le suma pendejez al tema cuando la situación es así haz lo que quieras con tu cuerpo pero con lo que te sobra y es muy difícil que te sobre estamos en México aquí no nos sobra mucho a muchos no nos sobra entonces pues se me hace muy pendejo pero bueno llegando al tema él dice que todavía más pendejos se les va a hacer esto que cuando sale a fumar siempre por obra del destino ve una pipa de gas ¿no? que él ve una pipa ay es que siempre que salgo a fumar ve una pipa dice compro el cigarro no pasa ni una sola pipa prendo el cigarro y pasa una pipa bueno sus medidas de seguridad tienen yo creo que los de las pipas los de las pipas tienen en cuenta que van a salir a la vía pública donde la gente puede estar sí o no fumando entonces pues pues sí a lo mejor es un riesgo mayor quizá los operadores de la pipa no fumen pero me imagino que es algo que deben de tener por lo menos cubierto en cuanto a prevención ¿no? pero bueno de la nada de la nada de la nada te arrepientes de algo le hace una pregunta a alguien y él obviamente para como siempre trata de escarbar en sus recuerdos de una forma súper lenta yo siento que este güey funciona como un disco duro de esos de de pues sí prácticamente como un disco giratorio al que se le tienen que leer los datos porque ahí está como que y bueno el vato se pone a pensar un montón dice sí me arrepiento de muchas cosas pero no puedo cambiarlas porque si las cambio es cambiarme esencia y yo digo que si tuviera la oportunidad de cambiar algo no lo haría porque cambiando algo siento que cambiarías todo tu futuro güey a huevo y si yo no sé cómo puede estar conforme con tu presente y con el futuro que te espera o sea si yo fuera el bagre sin duda cambiaría muchas cosas si no cambiaría de mis cosas pues sí claro de eso se trata bagrenator dice tu color favorito modado ay sigue siendo el color morado su color favorito eso saben que significa que todavía siguen unidos en alma que todavía bagre cierra la cortina hacia el universo es decir sus párpados y le llegan flashbacks de aquella vez en la que él se revolcó con ella y un vato ajeno a su relación y la llenó de toda esa lefa mientras él también se llenaba su propio nepe con la lefa de otro macho oh dios él todavía está unido en cuerpo alma y nepe a su esposa actual por más que tenga hijos con cualquiera parecida por ahí cualquier usurpadora de matrimonios él todavía la recuerda y dice sí es el morado mi color favorito porque a ella le gustaba y por eso él dice sí me voy a tatuar sí no es que no tengo dinero para taparme el tatuaje no gente si tiene dinero para taparse ese tatuaje ¿saben por qué no lo ha hecho? porque quiere porque aún sueña con ese momento en el que regrese con Aimee P3 y le diga mira ves esto que tengo aquí en el pecho ¿sabes qué significa? y ella ¿qué? ¿qué significa? que nunca dejé de creer en nosotros dos que siempre te estuve esperando ay va Grenator pero ahora tienes tres hijos lo sé pero estoy dispuesto a dejar todo dejar su manutención y huir contigo a Nezahualcóyotl del Estado de México para desvirgarte nuevamente oh Dios y tu color favorito dice morado pues ya y se queda se queda así viendo la cámara como esperando que alguien con su voz active su cerebro nuevamente porque nada me dice el morado y se queda viendo así fijo sin hacer gesticulación sin mover la cara sin afirmar sin nada así o sea tú lo ves fijamente y piensas que en algún momento se le va a caer un párpado o algo así porque su cerebro se desactivó Dios santo de verdad necesitan ver ese video y le preguntan ¿por qué hablas como pendejo? le preguntan y el vato no sé no siento que hable como pendejo pero bueno obviamente si tú supieras que hablas como pendejo quizá lo podrías evitar pero no no puedes tú no te das cuenta de tu propia pendejez ese es el ese es el punto de la pendejez no darte cuenta no ser consciente de ella por eso eres como eres pero bueno pone su cara de así de uy ya le respondí ay qué cosas otra vez se queda mirando fijamente así a la cámara sin alma güey sin alma y este pendejo es el papá de alguien güey no no puede ser y le dice michel ¿me saludas? saludos saludos dice saludos ¿qué te motivó a seguir haciendo videos en youtube? le preguntan y él responde que las personas me siguen apoyando y me siguen apoyando de hecho le preguntan tereza otro tatuaje y dice sí tengo pensado hacerme más tatuajes y no dice que más o sea nada más así tu pasado ¿cómo lo ves? ¿como una buena experiencia o una enseñanza de vida? y él ambas una buena experiencia y enseñanza o sea al bagre no hay que hacerle preguntas con la respuesta incluida en esa misma pregunta porque no su cerebro no piensa más allá o sea él es un es un animalito pues digámoslo o sea si le preguntan ¿cómo cómo ves tu pasado? ¿como una enseñanza o como o como una bonita experiencia? él no va a pensar más allá ambas una bonita experiencia y una enseñanza de vida y si le preguntan sí o no él va a decir sí y ya no va a sumarle más a la respuesta porque no piensa su cerebro está atrofiado no sirve ¿puedes decir una frase de tus memes? toquidazos ¿cuál es el sueño de aún no cumples? le preguntan a ver vamos a ver cuáles son sus sueños y él dice viajar por todo el mundo ¿tú crees que Bagre vaya a viajar por todo el mundo así como va? ¿cuántas aguas de apeso tiene que vender para viajar por todo el mundo? él puede tener el sueño que quiera pero a mí me daría pudor decir ¿sabes que tengo el sueño de ir a la luna en un viaje privado? si yo sé que no está dentro de mis posibilidades y mis capacidades no me van a dar nunca esas posibilidades pero bueno menciona los sueños que te faltan por cumplir dice el vato y dice no porque si no ya no serían sueños si no se cumplen siempre he pensado eso si cumplen sus sueños ya no se cumplen dice le dicen que diga los sueños que quiere cumplir dice no porque si no ya no serían sueños y ya no se cumplen siempre he pensado eso que si dices tus sueños ya no se cumplen un pensamiento bastante bastante pendejo honestamente pero bueno sus razones tendrá se acomoda ¿cómo te sientes con la llegada de tu bebé de tu pareja? me siento feliz ¿te arrepientes de casarte? dice le preguntan dice mmm buena pregunta mire no me arrepentí de tener en algún momento una pareja porque yo si me he juntado no tampoco haberme casado todo es una experiencia creo que a todo esto soy lo que soy ahora no mames pues yo me hubiera arrepentido imagínate que una serie de acontecimientos a lo largo de tu vida te hacen convertirte en bagre y en todas sus circunstancias wey es la definición de arrepentirse es la definición de arrepentirse no es como de ay gracias a lo que a lo que pasé soy quien soy wey por culpa de lo que te pasó y de quien eres eres lo que eres ahora es que no lo ves con perspectiva no tienes visión para eso ¿eres más feliz con fantasmita que con tu ex? sin mentir no lo de sin mentir no lo dice el mensaje eh pero vamos a ver bagre se va a poner a ver filósofo ¿no? pone sus dientitos así nada más se le ven los de abajo y los de adelante todos gastados a ver dice sí así a secas sí es más feliz que un fantasmita en algún momento llegó a afectarte todo el hate y dice no pues yo creo que le afecta tanto le afecta tanto el hate que todo el tiempo estaba tratando de tirarnos los videos le afecta le duele muchísimo cuando el que más daño se hace no es nosotros utilizando sus contenidos para reírnos el que más daño se hace es el mismo poniendo su ano en primerísimo primer plano metiéndose los dedos y diciendo oh Dexis oh Dexis esto es para ti eso es lo más humillante que puedes hacer y no solamente para ti sino para tu familia en el futuro o sea está el riesgo está el riesgo de que alguien llegue mira mira tu papá y se rían y se burlen y ay papá ¿por qué hiciste eso? me hacen groserías en la escuela eso no es tenerle respeto a tus hijos dice te gustaría volver a casarte y dice sí no aprendió ¿por qué no haces videos de manualidades y el vato respira potente y no tengo el tiempo chicos se me secó el cerebro dice pues es lo único que yo creo que sensato que has dicho en todo el video ese te secó el cerebro ¿cuáles son tus dulces favoritos? le preguntan y él dice obviamente se toma su tiempo para responder porque una pregunta tan sencilla como ¿qué dulces te gustan? para él es un cálculo enorme es un requisito de 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 información que su cerebro simplemente no tiene el potencial para procesarlo ¿no? entonces va a responder alento todo lo que tiene que ver con chocolate y cualquier cosa o sea y todavía que se tardó mucho para responder sale con pues ¿qué cosa? y con todo que tenga que ver con chocolate y antes de felicitar antes de terminar con este video quiero mandarles saludos a este Oliver y a su amiga Vanessa y a sus mascotas las cuales son peyote y queropi y bueno ya con esto termino este video muchísimas gracias a las personas que me estuvieran haciendo todo este tipo de preguntas muchísimas gracias mi amor por ayudarme a decírmelas ay de nada y nosotros nos vemos en un siguiente video también recuerden que si ustedes quieren saludos al final de mis videos contáctenme por instagram si quieren promoción del canal de retos contáctenme y nosotros nos vemos en un siguiente video bye y ya ese es el video completo del bagrenator pues bueno amigos si les gusta ese formato de videos aburridos y que no tengan carisma no tienen ningún sentido de ser pues déjenme en los comentarios ahí y si les gustan mucho 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 pues de una vez déjenme por favor este 85 mil dólares en mi cuenta de banco por favor también eso me resolvería la vida y probablemente también la de mis hijos que no tengo pero en algún momento adiós amigos cuídense que no